La guerra contra el narcotráfico, instaurada desde el 2006, ha dejado a poco más de 500 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional caídos en operativos para combatir a grupos delincuenciales como los Templarios, los Zetas y el cártel Jalisco Nueva Generación. Del 1 de diciembre de 2006 al 1 de julio de este año, 568 elementos del Ejército Mexicano han fallecido en operaciones contra el narcotráfico. De acuerdo con información de la Secretaría de la Defensa Nacional, en el sexenio de Felipe Calderón se reportó que 361 militares perdieron la vida en enfrentamientos y agresiones con el crimen organizado, mientras que en lo que va del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto se han registrado 177 fallecimientos de estos elementos. Tamaulipas es la entidad en donde más militares han perdido la vida en enfrentamientos, agresiones, accidentes u otras actividades referentes al combate contra el crimen organizado, con 77 casos, seguido de Michoacán, entidad en donde inició la estrategia contra el narcotráfico, y Sinaloa, ambas, con 45 elementos castreses muertos. Mientras que del 2013 al 1 de julio de este año, Tamaulipas también encabeza la entidad más peligrosa para los militares, con 51 bajas en sus filas, seguida de Guerrero con 23, Sinaloa con 22 y Jalisco con 20. En primera instancia, Felipe Calderón arrancó su estrategia de seguridad en Michoacán, estado que era dominado por la familia michoacana, que después se organizaron para autonombrarse los caballeros templarios. Con Nazario Moreno, el más loco, Enrique Quique Plancarte, Dionisio Loya Plancarte, el tío, y Servando Gómez Latuta, como los principales objetivos a eliminar para consolidar la paz en la entidad, además, Los Zetas, que nació como brazo armado del cártel del Golfo, se volvió otra de las prioridades para la administración del panista, debido a que la violencia desatada por este grupo, dejó a varias comunidades de Tamaulipas como pueblos fantasma, del extinto líder y fundador de esta agrupación delincuencial, Heriberto Lascano, El Asca, fue abatido en octubre de 2012 y fue presumido por la gran hazaña del gobierno calderonista. Sin embargo, Miguel Treviño Morales, el Zeta 40, recuperó el cadáver y se quedó como el cabecilla de esta organización. Mientras que en la administración de Peña Nieto, el objetivo fue la desintegración de los Zetas, por lo que los enfrentamientos y detenciones de sus principales personajes fue la asciencia de los operativos, como la captura del Zeta 40, así como la aprehensión de su hermano Omar Treviño Morales, el Zeta 42, y el abatimiento de Arturo Guzmán de Sena, alias el Zeta 1, considerado como el primer líder Zeta. Sin embargo, la irrupción del cártel Jalisco Nueva Generación, ex brazo armado del cártel del Pacífico, y de quien se forjó su independencia en 2011, obligó a la federación a poner todas sus baterías, para combatir a este grupo, liderado por Nemesio Seguera Cervantes, el Mencho, que a la fecha es considerado como el más poderoso y violento del país, así como con alta influencia a nivel mundial. Hasta el momento, no ha podido ser capturado o abatido el Mencho, pero su hijo Rubén Lozeguera González, el Menchito, su compadre Jorge Luis Sierra Estrada, el Orejón, Adrián Gómez Mesa, presunto operador financiero de la agrupación, así como sus cuñados Arnulfo y Ulises Giovanni González Valencia, líderes de los Queenies, y Rosalinda González Valencia, esposa de líder del narcotraficante, también ya fueron aprendidos. Para Meganoticias TBC, David Rodríguez.